Hola a todos, soy Sergio Navas, muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vamos a hacer el tag del youtuber, ese juego tan chulo que habéis visto por ahí en el entorno Seguramente en vuestro feed habrá varios tags del youtuber A mi me nominó hace unas 3 semanitas JReviews, un canal de Android bastante, bastante chulo que os recomiendo visitar Y os dejo la tarjetita por aquí para que le echéis un vistacillo Dicho esto, gracias JReviews por nominarme y vamos a proceder a responder a las preguntas del tag La primera pregunta, primer canal al que te suscribiste en Youtube, lógicamente no me acuerdo hace mucho tiempo Pero el canal donde yo estuve más enganchado en mis inicios de Youtube fue el de OutConsumer Es un chico que hace gameplays, además yo me siento que tengo mucha afinidad con él porque más o menos somos de la misma edad Y bueno, sube gameplays, en aquel momento donde yo me enganché a su canal subía gameplays de Call of Duty La verdad es que me parecía súper divertido, súper gracioso Y además de todo esto, la verdad es que las OutReflexiones que hacía me inspiraban mucho, me gustaban mucho Y me sentía muy identificado con ese canal Y OutConsumer además, en un vídeo que hizo, dijo que cuando tú te suscribes a un canal Realmente te suscribes a un modo de pensar Y realmente creo que es así, tú cuando te suscribes a un canal es porque ese canal sube contenido que te guste Y no porque te guste el tipo de vídeos que hace Sino porque a lo mejor tú te sientes identificado con sus opiniones, con lo que piensa, con sus gustos sobre todo Así que bueno, mi primer canal y os recomiendo que vayáis a verlo, aún está activo, el de OutConsumer Bueno, segunda pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de Youtube? Pues bueno, lógicamente lo que más me gusta de Youtube sois vosotros, que sois encantadores todos vosotros Realmente, subir un vídeo de Youtube y encontrarte decenas de comentarios de gente que te dice Me gusta lo que haces, sigue así, este vídeo me ha gustado, he cogido tantas apps de este recopilatorio Eso es lo que más, es lo más gratificante de todo por supuesto Lo que menos me gusta, tampoco tengo nada que menos me guste Pero bueno, al final relacionado con eso, pues lo son los trolls Yo afortunadamente no tengo muchos trolls, gracias a Dios Pero de vez en cuando, cada tres meses a lo mejor, sale algún Illuminati Que dice alguna tontería como una casa que no se la cree ni él Pero bueno, al final así son los trolls, ¿no? Entonces bueno, realmente lo negativo de Youtube son los trolls Y lo positivo realmente la gente que te sigue día a día, que ve todos tus vídeos O la mayoría de vídeos y que te da un feedback muy positivo La verdad es que eso es increíble Bueno, pregunta número 3, ¿qué me inspiró a hacer vídeos? Pues me inspiró, podríamos decir, OutConsumer Un chico que subía vídeos de gameplays, en aquella época yo jugaba mucho la Playstation 3 Me gustaba mucho el Call of Duty y tal Y digo, ostras, es que esto a mí me mola Yo querría hacer algo así Y estuve tentado en su momento a hacer un canal de gameplays Pero la verdad es que ahora no tiene sentido La verdad es que hace mucho que no juego Si vuelvo a jugar, no descarto hacer un canal de gameplays Pero para mí ahora mismo tengo otro tipo de intereses Pero quien me inspiró, por así decirlo, OutConsumer Pregunta número 4, ¿has cancelado tu suscripción de algún canal? Lógicamente sí Yo es que soy de gatillo fácil, chicos O sea, yo veo un vídeo y le doy like sí o sí O sea, en el primer segundo siempre Pongo a reproducir el vídeo y le doy un like Y si el vídeo es de interés y creo de que me puede seguir interesando ese canal Me suscribo Lógicamente cuando ves vídeos, cuando ves de que a lo mejor no sube vídeos Porque está 6 meses sin subir vídeos y estas cosas Lógicamente te desuscribes, ¿no? Porque no tiene sentido seguir suscrito, ¿no? Creo yo Pero bueno, realmente sí pasa A veces tienes una afinidad con un youtuber Luego, pues, a lo mejor, pues en mi caso, ¿no? Yo, consumer, mantengo la suscripción, por supuesto Pero yo ya no veo vídeos de gameplays como antes Yo antes veía OutConsumer, veía Willyrex Y a todos el elenco de amiguetes, ¿no? De OutConsumer Y ya no los veo Mantengo, creo, que la suscripción de OutConsumer Y ya está por afinidad Porque me gustan sus reflexiones y tal Entonces sí, la verdad es que es algo muy normal Los gustos cambian Y cuando te suscribes a algo que es de una temática muy concreta Cuando esa temática te deja de interesar Obviamente no tiene sentido seguir suscrito, creo yo, ¿no? Pregunta número 5 ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Lo cierto es que sí Hay días que digo Bueno, tengo que subir un vídeo ¿Qué subo hoy? No sé qué grabar Lógicamente me ha pasado También, mayoritariamente O sea, gracias a Dios No es lo habitual Pero hay días que estás muy inspirado Entonces se te ocurren muchas ideas para hacer vídeos Y hay otros días que dices Uf, ahora estoy agobiado Estoy cansado He dormido poco ¿Qué tengo que hago? No sé qué hacer No sé qué subir No sé qué vídeo preparar para hacer el próximo vídeo ¿No? Lógicamente pasa Yo por eso lo que recomiendo y lo que hago es Bunderlist Ese día que estás inspirado Que se te ocurren 5 vídeos geniales Lo apuntas en Bunderlist Y cuando estés falto de inspiración Tiras de las ideas del pasado Así que me parece muy clave organizarse Y apuntar en una libretita En Bunderlist En Evernote Donde queráis Todas esas ideas geniales que se os ocurren, chicos Es lo más normal del mundo La inspiración La musa de la inspiración No siempre está detrás nuestro En nuestro hombro Sino que a veces viene y a veces va ¿Cuándo la tenéis? Porque es algo que viene y va Cuando la tenéis hay que aprovecharla Y apuntar todo lo que se os ocurra Bueno, pregunta número 6 ¿Pensabas que llegarías hasta donde has llegado en YouTube? Pues realmente sí y no Por un lado quería llegar, lógicamente, a donde he llegado Por otro lado lo veía muy lejano Algo como, madre mía, 100.000 suscriptores Buf, esto es, ahora estamos por 130.000 más o menos Esto es brutal, yo no llegaré o sí llegaré Lógicamente yo tengo más de 1.000 vídeos subidos Y lógicamente he hecho un esfuerzo considerable Para llegar a tener esta cantidad de suscriptores Hay gente pues que lo hace mejor que yo Que sube 10 vídeos Bueno, 10 vídeos no Pero a lo mejor tiene 150 vídeos Y tiene, yo que sé, 200.000 suscriptores Pues genial La verdad es que es gente que tiene mucho talento Y que tiene mucho enganche Que gusta mucho a la gente, ¿no? No es mi caso Yo he llegado donde estoy Básicamente trabajando, trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Y subiendo, pues creo que voy por 1.400 vídeos aproximadamente Y día a día tratando de mejorar y tal Así que, por un lado, sabía que siendo constante Puedes conseguir cualquier cosa Si queréis triunfar en YouTube Triunfar entre comillas, ¿no? Tener éxito en YouTube Vivir de YouTube, lo que sea Todo el mundo lo puede conseguir Pero hay un periodo De unos dos años aproximadamente Donde vas a tener que subir vídeos todos los días Y no vas a ganar dinero Y a partir del tercer o cuarto año Si te lo curras mucho Y sigues mejorando Con el chip de mejora continua Constantemente Intentar hacerlo mejor Pues realmente si alguien quiere vivir de YouTube Lo puede conseguir Simplemente con esfuerzo Pregunta número 7 ¿Cuál ha sido el último vídeo que has visto? Madre mía No me acuerdo No me acuerdo Ay, qué malo soy Quizás el último vídeo puede ser De Apple 5x1 De J Reviews De MyTechNotube De Guillermo Mener No lo sé No me acuerdo Pero alguno de estos seguro Bueno, pregunta número 8 ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Sí y no Yo creo que es la respuesta En la que coincidimos todos Sí, me importa el número de suscriptores que tienes Porque quiere decir que has Matemáticamente Numéricamente Estás consiguiendo frutos por tu trabajo Lo cual es muy importante Y los números son importantes siempre Así que sí me importa Pero por otro lado Tampoco me quita el sueño Quiero decir Lo más importante es Pues yo que sé Tener una comunidad detrás Que ve tus vídeos periódicamente Porque claro Y esto le pasa a todos los canales de YouTube O sea, yo tengo 130.000 suscriptores Pero mis vídeos a lo mejor lo ven 10.000 personas Más o menos Hay vídeos que más Y vídeos que menos Pero más o menos de media A lo mejor los vídeos se ven Cada vídeo que sube lo ven 10.000 personas Más o menos Entonces claro Yo tengo 130.000 suscriptores No, los 130.000 no ven todos los vídeos ¿Vale? Y esto le pasa a todos los canales ¿Vale? Hay canales con 500.000 suscriptores Que tienen 40.000 visitas por vídeo No 500.000 Como suscriptores tienen en el canal ¿No? Entonces realmente Los números son importantes Sí Porque tú ves que estás alcanzando Tu objetivo Tu meta Después de todo el esfuerzo que le echas Pero Pero bueno Tampoco es determinante Pregunta número 9 ¿Has hecho amistades con algún youtuber? Por supuesto que sí Y hemos hecho He hecho amistades yo personalmente O con el grupo Isenacode Con muchísima gente Tanto youtubers Como podcasters Como bloggers De todo Y la verdad es que es lo mejor De una de las mejores cosas de YouTube Antes he dicho Lo mejor es conoceros a vosotros Y es cierto Porque a mí me encanta Fuimos este fin de semana pasado A las Jpod Conocimos a gente que nos sigue Hablamos con ellos Y poneros cara Es que es muy satisfactorio Además me encontré un par de chicos Por Zaragoza Si veis este vídeo Os mando un saludo Estamos por la noche de fiesta Estamos un poquito perjudicados ya Y me paran dos chicos Y me dicen Ey Sergio, Sergio Me giro Así sí es el Sergio Navarro No sé qué Hola, hola Una foto Bueno nos hicimos una foto con ellos Así que un saludo a vosotros chicos Y estas son cosas que molan Realmente poner cara a la gente Pero otra cosa que mola También es conocer a otra gente Que hace lo mismo que tú Por supuesto tengo muchísima amistad Con Fernando del Moral De Apple 5x1 Con David Hebrero Con Mike Tecnotube Con Marciano Font Bueno con un montón de gente Con Norte Tutorial Con un montón de gente Yo intento llevarme bien Con todo el mundo Porque me encanta dormir bien Por las noches Y si alguien tiene odio hacia mí Lo tiene él Yo no quiero participar En este tipo de malos rollos Yo me llevo bien con todo el mundo Y lo mejor sí He sido conocer A otros youtubers Increíble O Verónica por ejemplo También que es otra youtuber Genial Bueno siguiente pregunta Creo que me adelantó un poquito Pregunta número 10 ¿Te cae mal alguien de YouTube? No No me cae mal nadie de YouTube Lógicamente pues tienes más afinidad Con unos que con otros Yo por ejemplo me llevo muy bien Con Marciano Font Pero hablamos de tanto en tanto No hablamos todos los días Y por ejemplo me llevo también muy bien Con Fernando del Moral De Apple 5x1 Y no es que hablemos todos los días Pero bueno Cada semana por lo menos Un ratito hablamos De que sea por Telegram Entonces claro Lógicamente tienes más afinidad Con unas personas sí Y con otras no Pero lógicamente yo me llevo bien Con todo el mundo Y pretendo llevarme bien Siempre con todo el mundo Insisto Si alguien tiene un problema Lo tendrá él Yo no quiero participar En los malos rollos de los demás Que el karma es muy importante Pregunta número 11 ¿Cuál es el peor comentario Que te han dejado? Pues mira La verdad es que no me acuerdo Muy bien de la frase Porque la verdad es que Con los comentarios trolls Te tienen que entrar por aquí Te tienen que salir por aquí Son completamente injustificados Y sin argumentos Pero el comentario Que más me ha dolido Fue uno Además cuando estaba empezando Y esto es muy importante Porque Cuando tú estás empezando en Youtube Realmente tienes mucha ilusión Trabajas mucho y tal Pero en cualquier momento Que hay Puede haber algo Que marque un punto de inflexión Y tú digas Dejo Youtube Y estoy convencido Que muchos Youtubers A lo mejor La han dejado Por tonterías como esta Recibió un comentario Una vez que me dijo ¿Qué estás ahí haciendo El payaso? Tendrías que estar con tu mujer O no sé Algo así Algo bastante Bastante Perorativo Como si Los casados Y los padres No tuviéramos derecho A jugar a la consola O subir un vídeo A Youtube O hacer un podcast O ir a A cenar con unos amigos Lo que sea ¿No? Todo el mundo Tiene derecho a hacer Lo que le dé la gana Así que chicos No dejéis que nadie Os diga tonterías Y los trolls Y si son trolls Sin argumentos Mejor pasar de ellos Bueno pregunta número 12 Si pudieras cambiar Algo de ti En Youtube ¿Qué cambiarías? Pues lógicamente Youtube Como más o menos He dicho antes Es una representación De cada uno De los Youtubers Yo no cambiaría Nada De lo que he hecho O de lo que he dicho O de lo que soy En Youtube Porque es que así Es lo que soy O sea si yo mostrar Una imagen Falsa Siempre haciendo la pelota O siempre criticando Injustificadamente O no Pero es que yo digo Lo que siento Y lo que pienso Puedes estar de acuerdo O no Pero ya está Quiero decir Yo tengo que ser Consecuente con mis palabras Y con lo que digo Entonces intento ser Lo más honesto Con todo el mundo Y la verdad es que No me arrepiento Y no cambiaría nada De lo que he dicho He hecho O hago Pregunta número 13 ¿Qué consejo le darías A alguien que quiere empezar En Youtube? Pues mira Lo que os he dicho antes También Es que siempre me enrollo Mucho Hay un hashtag por ahí Que dice Te enrolla más que Sergio Imaginabas en un podcast Bueno pues eso Yo le recomiendo A cualquier persona Que quiera iniciarse en Youtube Que esté metido en Youtube Que quiera triunfar en Youtube Que sea constante Que se marque unos objetivos Pero unos objetivos No de alcanzar Un millón de suscriptores No Unos objetivos De hacer un trabajo determinado Porque el que siembra Recoge Y si tú subes un vídeo Cada día Un vídeo cada día Durante toda tu vida De Youtube O de Youtube Bueno pues realmente Vas a ir aprendiendo Sobre la marcha Vas a ir mejorando Vas a mejorar Relocución Vas a mejorar la edición Vas a mejorar La grabación de los planos Y la constancia Y el trabajo Hace que al final Acabas llegando A tus objetivos Todo el mundo Tenga una mejor O una peor base Todo el mundo Puede conseguir Cualquier Todo el mundo Puede ser un Rubius ¿Vale? La única diferencia Es que el Rubius Con poquitos vídeos Tiene millones de suscriptores Y alguien que tenga Pues menos talento inicial Con trabajo Se puede conseguir Cualquier cosa Un profesor mío De física Cuando estudiaba FP de electrónica Me dijo que los genios No nacen Los genios Se hacen Así que lo más importante Es el trabajo duro Chicos Pregunta número 14 ¿Crees que todo el mundo Es capaz de hacer vídeos? Sí Todo el mundo puede hacer Cualquier cosa que se proponga Solamente necesita Ganas Pasión Y esfuerzo Pregunta número 15 ¿Ves alguna chica youtuber? Por supuesto Y mi favorita Verónica Hace unos vídeos geniales No para de mejorar Tanto en locución Porque además Colabora en radio Como en planos Grabo unos planos Fantásticos Me encanta Mi favorita Chica youtuber Verónica La mejor youtuber Vamos La mejor Pregunta número 16 ¿Cómo, dónde y cuándo grabas? Pues grabo en este cuarto Que es una habitación De mi piso De mi casa Y nada Pues simplemente Me las tengo que apañar Para utilizar la pared Para el croma Poner mi iluminación Utilizar una cámara reflex Y tal Al final Grabo en este cuarto Lo grabo todo Así que Solamente necesitas Un rinconcito Una cámara Buena iluminación Y un buen micrófono Y un ordenador Por supuesto Para evitar Así que con eso Cualquiera puede ser youtuber Pregunta número 17 ¿Qué cámara y editor usas? Pues yo uso una cámara Mayoritariamente La reflex La Canon EOS 1100D EOS 1100D Es una reflex Y me da unos resultados Increíbles Tengo dos objetivos El nativo de 1855mm Con estabilizador Y luego tengo El de 50mm fijo ¿Vale? Y la verdad es que con eso Lo grabo todo Y me va fantásticamente bien Pero obviamente Quiero mejorar la cámara Para que tenga más Para ofrecer más calidad También ¿No? Pero realmente creo que El resultado que ofrece Me parece muy compensado Me parece muy bueno Y editar en Mac O sea yo utilizo Para editar el ordenador Mac Y sobre todo Final Cut Pro X Es para mí La herramienta imprescindible Bueno pregunta número 18 ¿Nomina a tres personas Para hacer este tag? Pues bueno La verdad es que llego Bastante tarde Podía haber nominado A Verónica Podía haber nominado A Androforol Podía haber nominado A Marcianofon A Apple 5x1 A mis amiguetes ¿No? Más habituales Pero bueno Están todos nominados Así que voy a nominar A Miguelete De Verónica No, no Que este Ya creo que ya tiene Nominación Miguelete Voy a nominar A Quillo Lomener No sé si está nominado El otro día Lo estamos hablando No lo sé Así que yo lo nomino otra vez Por si acaso no está nominado Guillo Lomener Estás nominado cariño Luego también vamos a nominar A Lotero Geek ¿Vale? Nuestro podcaster De Isenaco Del de las pelis y las series Y por otro lado También vamos a nominar A Miguel Arroba Cero Cool Spain Para que hagan este tag Y lo difundan por ahí Así que chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos próximamente Chao